Vamos a comenzar un nuevo programa, comenzando el 1 de julio, vamos a lanzarla para la Xbox One y los socios de Gold, nuevos o existentes, van a recibir dos descargas de juego gratuitas cada mes para que las guarden, para que se las queden, ¿no? Y para iniciar este programa, quiero compartir dos de los títulos que vamos a tener en los próximos meses, Assassin's Creed 2 y Halo 3. Y finalmente, hablando de juegos, vamos a ver lo que hacemos en los próximos años y vamos a ver cientos de juegos nuevos que van a llegar a Xbox 360.